En este caso, para calcular la altura de la pirámide, que sería esta distancia, utilizaremos el teorema de Tales, debido a que tenemos dos triángulos, rectángulos en este caso, que son semejantes. Este sería el primero, y el otro es este de acá, que tenemos la información de que a 4 metros tiene una sombra de 2 metros. Y este valor es nuestra incógnita que llamaremos h de altura. Sabemos que la sombra que tiene la pirámide es de 70 metros. Podemos decir entonces que del triángulo grande, por medio del teorema de Tales, la altura sobre la sombra, que son 70 metros, que es la división o el cociente de esta distancia entre esta otra, va a ser igual al cociente de las distancias del otro triángulo que es semejante. En el mismo orden, comenzamos con 4 metros y luego con los 2 metros, obteniendo así que es 4 entre 2. Al despejar de acá, h, tenemos automáticamente la altura de la pirámide. Detalla que 4 entre 2 es igual a 2. Podemos escribir entonces que h entre 70 va a ser igual a 2. Y el 70 que está dividiendo pasa al otro lado de la ecuación multiplicando, teniendo 2 por 70. Quiere decir que la altura h es igual a 2 por 70, cuyo resultado es igual a 140. Y como las unidades están en metros, la altura es 140 metros. Y por medio del teorema de Tales, obtuvimos el resultado superdirecto. Cabe destacar que lo más importante del teorema de Tales es el orden en que haces el cociente de los datos. Cada vez que escojas un valor en el triángulo, que en este caso sería este, y lo quieres dividir entre este, al tomar el otro triángulo tienes que hacer la división en el mismo orden, en los lados congruentes. Es decir, este entre este otro. Estableciendo así la ecuación y simplemente despejas y obtienes el valor que necesitas.